La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro ya se encuentran presente en Glaucaíñe para participar del Congreso del MASI-PCPEA. Han anunciado que van a ratificar a Evo Morales como el líder máximo del instrumento político y lo van a proponer como candidato único del Bicentenario. También denunció que buscaron boicotear el Congreso del MASI-PCPEA. Le han mandado un mensaje a Lucho Arce, que no se intrometa en el instrumento político. Los campesinos están unidos. Los nueve departamentos se encuentran presentes el día de hoy. Oruro presente nuevamente. Acá está la Federación Sindical Única de Trabajadores de Oruro, acá presente. Estamos acá con Pedro Ege Máximo Ejecutivo, Autoridad Nacional, partícipe del Congreso del MASI-PCPEA. Una audición en vivo para la Radio Causa, Chuncoc. Gracias, primeramente, quiero saludar en nombre de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de los Campesinos de Bolivia. Y quiero saludar a todos los bolivianos y bolivianas. Hoy es una fiesta que nos alegramos en nuestro Congreso Nacional del Instrumento Político. Oruro está presente. A nivel nacional, los nueve departamentos están presentes. El Pacto de Unidad a nivel nacional está presente. Aquí nos hemos encontrado ayer, desde ayer ya, bien altos, porque hoy es una fiesta democrática. Hemos venido a ratificar a nuestro hermano Evo Moral Saima como Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos en el Ampliado Nacional de Cruce Ventilla. Ahí habíamos determinado, una de las resoluciones es ratificar como presidente del instrumento político al hermano Evo Moral Saima. Y el segundo es dictar candidato bicentenario 2025-30. Por eso, hermanos, estamos aquí y queremos decirle al pueblo boliviano, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo siempre está al lado delante de Evo Moral Saima. Por eso quiero aprovechar en este momento de saludar a todos los hermanos del trópico por este recibimiento que nos están haciendo. Obviamente estamos de visita hoy en sus tierras de nuestro hermano Evo Moral Saima. Compañero, ha habido un intento de querer suspender, de querer sabotear este Congreso. ¿Qué le podemos decir? Claro, han hecho sus últimos pataleos, han presentado cuatro amparos constitucionales, pero ellos no sabían con lo que tenían que salir la de buena fe. Y hay que decirle, no pueden intentarnos sabotear, ya no saben qué dicen, nos han gasificado en paz al sector campesino. Ahora es más que nunca, estamos unidos, fortalecidos con todos los sectores. Y le queremos decir al gobierno central que no se entrometa y que no venga a cuestionar a los dirigentes, a las autoridades electas. Y desde aquí vamos a decirle, la unidad siempre vamos a vencer. Y con la verdad vamos a llegar mucho lejos más. Y por eso debemos advertirle a sus ministros, a sus viceministros, que no se entrometan en el sector campesino. El campesino está bien unido, está bien sólido. No somos como esas otras personas, pues son dirigentes, ellos no son dirigentes. Son dirigentes los funcionarios públicos. Eso queremos decirle, ni siquiera tienen militancia. Nosotros somos militantes del instrumento político. Por eso estamos acá hoy. ¿Estas son las bases leales? Así es, aquí están las bases leales, donde realmente estamos juntos ellos. Estoy acompañado con la tarqueada de Oruro, que realmente estoy feliz, contento, con mi gente, con mis dirigentes departamentales y provinciales. También están nuestras hermanas Bartolinas, donde realmente se han armado orgánicamente para este Congreso Nacional. Muchas gracias. ¡Que viva, boludo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro comandante Abón Morales Aymao! ¡Que viva! ¡Se siente! ¡Evo, presidente! ¡Se siente! 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 Cholita o rinocenita Eres bonita pero ingratada Tus ojitos y tus labios me conquistan Me conquistan Es el pelo de Cuchicuchil Y la casita para huir Donde nació nuestro era presidente Así de esta manera La militancia leal y consecuente PSP Desde el departamento de Oruro Presente en la UCAEñe La militancia leal El panorama que tenemos a exteriores Reiteramos De lo que va a ser el congreso nacional Del MAS IPCP Ahí están las hermanas Del departamento de Oruro Que se vienen por supuesto La federación sindical única De trabajadores de Oruro Bien vamos a conversar acá también Con el ejecutivo departamental Hermano unos minutitos Para la radio Causa Chuncoca Están presentes en este congreso Que es lo que esperan La expectativa que tienen Como organizaciones sociales Bueno en este décimo congreso Como Oruro Como departamento Con sus 16 provincias Estamos presentes Desde las bases Desde las bases Nuevamente nos hemos organizado Y se ha organizado Las organizaciones sociales El pueblo Oruro Pide que nuevamente Nuestro presidente Del instrumento MAS IPCP Sea el presidente En la agenda 2530 Y es por eso Los nueve departamentos Del estado plurinacional Están presentes En este décimo congreso Como Oruro Siempre vamos a estar de pie Siempre respaldando A nuestro A nuestras organizaciones Juntamente Llevando adelante Y entendemos De que realmente Esto es la línea Donde va a dar Para la agenda 2530 Hermano Estas son las bases Del pacto de unidad presente Justamente A nivel nacional El pacto de unidad Está presente Para poder tomar decisiones Dentro de lo que es La agenda 2530 Muchas gracias Así de esa manera Entonces Oruro está presente Reiteramos Se viene de la federación Viene de la federación Síndica Lúdica de Trabajadores Del departamento De Oruro Acompañado de la Tartada Este es el panorama Como podemos ver Banderas Del instrumento político Banderas también Del departamento De Oruro Huipalas Acompañan Esta fiesta Que se vive Acá en exteriores De lo que ya Va a ser Bueno La sede De lo que es El décimo Congreso ordinario Del BASI-PCP Con estas imágenes Retorno a cabina central Lleras El ánimo Por supuesto Que se viene Desde el departamento De Oruro Con estas imágenes Retorno a